Genito Enrique de Ávila Rodríguez, de 54 años, falleció hoy en la mañana en el momento en que deambulaba por el barrio Los Guasimales, tras sufrir quebrantos de salud. La víctima, que se desempeñaba como técnico de refrigeración mientras caminaba por el citado sector, vomitó sangre y luego se desplomó en la terraza de una vivienda. A los pocos minutos quedó sin signos vitales. La comunidad alarmada por lo sucedido alertó a las autoridades quienes hicieron presencia en el sitio donde confirmaron el deceso del sujeto en mención. Peritos judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y luego lo trasladaron a la morgue de Belludupar, donde mediante la necropsia de rigor determinarán las verdaderas causas de la muerte.